Hola que tal amigos, espero que se encuentren excelente y sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a realizar un unboxing de unos woofers que acabo de adquirir Que pues me salieron bastante económicos, son unos woofers de 8 pulgadas Y pues me salieron aproximadamente en 390 pesos me parece los dos Y pues son unos woofers de 8 pulgadas Como pueden observar son de la marca Harden y nos dice que son de 200 watts máximo Así es que pues vamos a abrirlos para ver que tal vienen Que bueno por el precio pienso que pues van a venir muy sencillos amigos Ya hace tiempo quería realizar un proyecto con unos woofers económicos De hecho pues quería conseguir unos woofers Mitsu Pero la verdad actualmente ya no los encontré amigos No se si ya no los fabriquen o que onda Pero pues esto fue lo mas parecido que pude encontrar Como pueden observar dice revisado Abrir de este lado Pues bueno este es el modelo KPW-08 Ahora si amigos veamos como es que vienen estos woofers económicos Aquí tenemos el woofer Y su manual me parece Manual y póliza de garantía como pueden observar Y tiene pues algunas recomendaciones Y pues es prácticamente todo lo que viene en la caja No viene con gran información No viene con los parámetros para poder fabricar el cajón acústico ni nada Pero bueno no hay problema Más adelante pues veremos como fabricamos el cajón para estos woofers Ahora si vamos a sacarlos de la bolsa Y voilà amigos aquí lo tenemos Como pueden ver la suspensión es como de tela De hecho estos woofers son como para más audio de casa Como pueden observar vienen a 8 ohms Pero pues ya combinando los dos pueden bajar a 4 ohms Tenemos un cono de papel con un acabado medio brilloso Como pueden apreciar que es el acabado que le dan regularmente a este tipo de woofers La bobina es de una pulgada de aluminio me parece que es Y como pueden observar nos maneja una potencia de 200 watts máximos Y como pueden observar en esta parte de atrás tenemos un orificio Donde pues sale el aire para ventilar la bobina Para el precio que tiene de 190 y tantos pesos Pues está decente ¿no? No sé qué opinan ustedes Recuerden que la diferencia de un woofer y un subwoofer Es prácticamente el rango de frecuencias que reproducen Por ejemplo los subwoofers reproducen de los 20 Hz hasta los 200 Hz aproximadamente Que regularmente pues nos enfocamos más en frecuencias bajas Por lo cual pues tienen una suspensión pues más alta Y los encontramos en los teatros en casa En los cines, en el car audio, etcétera amigos Los woofers reproducen frecuencias desde los 40 Hz hasta los 2500 Hz aproximadamente Por lo cual pues cubren un gran rango de frecuencias Y la excursión no es tanta como la de los subwoofers Ya que como sabrán para frecuencias más bajas necesitamos aún mayor excursión Ya más adelante veremos cómo se escucha en un cajón acústico Si es que les gustaría ver cómo lo fabricamos Bien, vamos a realizar una prueba y veamos qué tal se mueven estos woofers de 8 pulgadas económicos Y bien, aquí ya tenemos conectado el woofer de 8 pulgadas a este estéreo Panasonic Que ya he ocupado varias veces para algunas pruebas Y también tengo conectado el AMM1 Para los que no lo conocen el AMM1 nos va a permitir saber los watts RMS en tiempo real Que está recibiendo el woofer Así es que pues vamos a ponerlo aquí en real time power Ahí está Y ahora sí amigos, comencemos Tenemos lo máximo que ha dado son 8 watts Y como pueden observar ahí el woofer ya se mueve bastante bien amigos Con solamente 9 watts RMS Vamos a subirlo más Y ahí llegó a 20 watts RMS 29 30 Como pueden observar amigos los máximos watts que recibió en estos momentos El woofer fue de aproximadamente 30 watts Y es prácticamente todo lo que da mi estéreo Ya que pues también hay que considerar que el woofer está a 8 ohms Si estuviera por ejemplo a unos 6 ohms Pues podríamos sacarle un poco más de watts al estéreo Ahí lo máximo que ha recibido son De 15 watts a 11 ohms 11.5 A ver vamos a subirle más Y pues prácticamente es todo amigos Y ya en un cajón acústico Con base a lo que estoy viendo Pues iba a sonar bien amigos Ahí como pueden observar bajó un poco la impedancia A 9.9 ohms Y obtuvimos 28 watts RMS amigos A ver vamos a poner un barrido de frecuencia Lo que sí como que le noto un pequeño zumbido No sé si lo alcancen a apreciar Como si pegara algo Pero ya le busqué y no encuentro que es Ahí tenemos 6 watts RMS 7 watts Y pues ahí ya se va Aún menos amigos 3 watts Vamos a poner esa que tiene más bass Ahí como pueden observar ya metió distorsión en el estéreo Pero el AMM1 solamente nos cuenta los watts sin distorsión Y obtuvimos 35 watts a 9.5 ohms Ahí luego luego se alcanza a apreciar la distorsión amigos Con distorsión y sin distorsión Como pueden apreciar pues sí es muy notorio Y pues es lo máximo que le hemos podido meter Y bien que tal vieron al woofercito de 8 pulgadas Casi excursiona igual que el DEAF BOMBS Lástima que no le pudimos meter más potencia con este estéreo Pero pues con base al precio Pues cumple con su trabajo amigos Ahora sí que pues obtenemos lo que pagamos Y como les mencioné ya hace tiempo Pues tenía ganas de realizar un proyecto Con unos woofers económicos Así es que por eso compré este par De 8 pulgadas Para poderles diseñar un cajón acústico Y ver que tanto les podemos sacar Si a los pequeños de 3 pulgadas Pues con esos obtuvimos buenos resultados Con estos que son de 8 pulgadas Tenemos que obtener mucho mejores resultados Ya que pues tenemos más área de cono Y también pues es de más potencia amigos Así es que pues más adelante Si les gustaría ver El proceso de fabricación del cajón acústico Para este par de woofers Lo tendremos más adelante en el canal El cajón para su woofer de AFBOMBS Ya lo estoy terminando de diseñar Así es que también Pues estarán en proceso Dos cajones acústicos De hecho aquí les dejo Un pequeño spoiler Para que vean más o menos Cómo es que va a quedar ese cajón Ya que como sabrán Particularmente Pues me gusta checar de todo Tanto pues marcas muy económicas Como el pequeño amplificador Mitsu El cajón que hicimos anteriormente Con unos woofers de 3 pulgadas Tanto marcas pues de buena calidad Solo que la ventaja Con las marcas económicas Que pues como son más baratas Podemos realizar aún más pruebas Incluso también estas pruebas También las haría Aunque pues no grabara los videos Pero pues sin duda alguna Prefiero compartirlo con todos ustedes Así es que sin más Espero que este video les haya gustado Si así fue por favor Dejen su pulgar arriba Suscríbanse si les gustaría ver más videos Y nos vemos en el próximo video Adiós